El Capitán W, en Sociedad con Yandero, ustedes saben quién es uno de nosotros, los líderes. ¡Déjalo! ¡Los hermanos de guía! Esto es pa' mi bebecita que es lo mío asegura, hoy quiero perreo. Aquí está tu cura, esmelaza pura, perreo de averdura. ¡Ya no he encantado! Dale dulzura, pa' mi bebecita que es lo mío asegura, hoy quiero perreo. Aquí está tu cura, esmelaza pura, perreo de averdura. ¡Dale dulzura! ¡Oh, me encanta sentir tu cuerpo, bailando vialento, y el olor de tu cuello! ¡Oh, me encanta sentir tu cuerpo, bailando vialento, y el olor de tu cuello! ¡Felizzo, ya tortuga, me quiero y contigo de puga, yo solo quiero un carrito de la pechuga! ¡Más duro es calamaña, no tiene ni una ruga, pero mi baby es una guerrera, una verduga! ¡Ay, completo! ¡No le meto! ¡Le someto! ¡Yo disfruto como tú sudas el cuerpo completo! ¡Yo siento, bebé, que tú eres mi amuleto! Se pone ruta y me pega del seto, estoy con ella querido, cero a cero el partido. Mi mami sigue bailando y se le sube el vestido, yo siento que se derrite cuando le hablo al oído. ¡Tú tienes 20 sabores, mami, dame un surtido! ¡Tú tienes 20 sabores, mami, bebecita, que lo mío asegura, hoy quiero perreo! ¡Aquí está tu cura, esmeraza pura, perreo de averdura, chándale clata abajo! ¡Dale dulzura, mami, bebecita, que lo mío asegura, hoy quiero perreo! ¡Aquí está tu cura, esmeraza pura, perreo de averdura, chándale clata abajo! ¡Dale dulzura, mami, bebecita, que lo mío asegura, hoy quiero perreo! ¡Me encanta siempre tu cuerpo, bailando bien lento, y el valor de tu cuello! ¡Me encanta siempre tu cuerpo, bailando bien lento, y el valor de tu cuello! ¡Perreo de averdura! ¡Me las apuro a veces que te hace sacudir y las penas te cura! ¡Otra vuelta en los meguillas, un inseguro pa' las sedientas del perreo! ¡Con esto es que las juro, unión de altos rangos generales en la mesa! ¡No vengas que afronte hoy si tu cartera aquí no pesa! ¡Los canales se abrieron, habrá tráfico el perreo, tú sabes que al de otro! ¡Ellas quieren llegar a 10 y andan la matrícula completa! ¡Las tinas calientes que pa' estos tienen destreza! ¡A mover! ¡Y es con el del poder! ¡¿Quién te pone a perrearlo?! ¡Y ahora es tú, mi Gavier! ¡Esto es pa' mi bebecita, que es lo mío asegura! ¡Hoy quiero perreo! ¡Aquí está tu cura! ¡Es melaza pura, perreo de averdura! ¡Chándale tu atao! ¡Dale dulzura! ¡Pa' mi bebecita, que es lo mío asegura! ¡Hoy quiero perreo! ¡Aquí está tu cura! ¡Es melaza pura, perreo de averdura! ¡Chándale tu atao! ¡Dale dulzura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta sentir tu cuerpo! ¡Bailando bien lento! ¡Y a la hora de recuperar el loco! ¡Wishy Jandel! ¡A las palabras se le quedó el viento! ¡Tanto el pego como el Jandel! ¡Una combinación de puros éxitos! ¡Soy a pasar los niveles musicales! ¡Las a hacer que más pesa! ¡Big Brothers! ¡Los hermanos Peguilla! ¡Todos saben ya! ¡Gadiel Jandel! ¡Way Entertainment! ¡Y si se trata de éxitos! ¡Súbelo! ¡Looney Tunes! ¡No sabía era! ¡Los líderes! ¡Gaby Music! ¡No sabía ser! ¡No sabía ser!